Hoy día, en nuestra sociedad, hay tantas cosas pasando que pueden asustar a la gente. Y Dios realmente quiere que disfrute su vida. Amo Juan 10.10, el ladrón viene solo a matar, robar y destruir, pero Jesús dijo, vine para que puedan tener y disfrutar su vida y que la tengan a plenitud abundantemente hasta que rebose. Así que está disfrutando su vida, no solo ahora mismo acostado en su cama, acurrucado con su cobija, pero usted diría que al menos el 90% del tiempo usted realmente disfruta su vida. Creo que es una de las formas en que glorificamos a Dios al disfrutarle a Él y disfrutar lo que Él nos ha dado. Pero una de las cosas que previene el gozo es el temor. Y en el mundo en que vivimos hoy, hay muchas, muchas, muchas oportunidades de tener miedo. De seguro al leer o ver las noticias es solo una cosa mala tras otra. Parece ser que la mayoría de las personas con quienes uno habla quieren hablar de todos los problemas en el mundo. Y yo sé que tenemos problemas y no podemos ignorarlos. No podemos meter la cabeza en la arena, pero tenemos a Dios. Por favor, quiero que todos digan, tenemos a Dios. ¿Y saben qué? Dios es más grande que cualquier problema, más grande que todos los problemas en el mundo. Todos juntos. Dios es más grande. Mire, espero que haya miles y miles de personas sintonizadas ahorita. Y si usted pone todos sus problemas juntos, Dios es más grande que todos esos problemas. Él quiere librarnos del temor, pero el ser libre del temor no significa que uno nunca tiene temor. El temor significa que no deja que el temor le controle. Uno aprende a hacer lo que cree que Dios quiere que haga o aprende a hacer lo que está realmente en su corazón hacer, aun sí tiene que hacerlo mientras siente un poco de temor. La valentía es en la actualidad seguir adelante en presencia del temor, no es la ausencia de temor. La palabra temor realmente significa el huir, escaparse o salir corriendo. Y hay muchos diferentes tipos de temor. Así que pensé hoy que quizás lo que quiero hacer es hablar de la variedad, las diferentes clases de temores que podemos enfocarnos en pensar. Y sé que de todas las cosas que estaré hablando, seguramente habrá dos o tres o cuatro cosas que realmente necesitará, y algunos quizás necesitan todos. Así que el primer temor del que quiero hablar es el temor a la maldad. ¿Sabe David? El salmista dijo, no temeré ningún mal, porque Dios está conmigo. Y yo amo el Salmo 27, 13 y el 14. Oiga esto, ¿qué sería de mí si no hubiera creído que yo vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes? Así que Dios quiere que usted y yo esperemos, sí, dije que esperemos buenas cosas. No que tema las cosas malas. Y mire, fui criada en una situación disfuncional, abusiva, disfuncional, por el alcoholismo. Y me pasaron muchas cosas malas a mí. Me casé con el primer tipo que se presentó porque pensaba que nadie me iba a querer. Terminó engañándome y se fue con otras mujeres y fueron cinco años de miseria. Y aún parece tiempo que me casé con mi esposo Dave, con el cual llevo 54 años ya. A veces pierdo la cuenta de tantos años que han pasado que para el tiempo en que me casé con él, aunque él quería tratarme bien, yo no sabía recibirlo porque había formado un hábito. Y quiero que capte esto, yo había formado un hábito de esperar que cosas malas pasaran. Y dirá, ¿por qué haría eso? Pues me habían pasado tantas cosas malas. Y había sentido desilusión tantas veces al esperar que algo bueno pasara y luego resultaban mal. que de veras llegué al punto donde sentía que me estaba protegiendo a mí misma. Si no creía que algo bueno iba a pasarme. Ahora, algunos quizás esperan a ver si algo bueno va a pasar. Pero me pregunto cuántos están agresivamente esperando que algo bueno les suceda. Vea, he cambiado totalmente ahora. He dado una vuelta por completo. Y en vez de esperar que cosas malas pasen, cada mañana, aparte de mi oración y de mi tiempo con Dios, ahí le digo, yo estoy esperando que algo bueno me pase a mí hoy. Sin fe, todos vivimos con temor, porque la fe es lo único que conquista, el temor. Cuando el temor llegue a su puerta, envíe la fe a responder. Sin fe no podemos recibir de Dios. Dios tiene muchas cosas buenas reservadas, pero tiene que recibirlas por fe. Y la fe hace que uno espere. Mire, recibimos por fe. Y sin el temor no podemos recibir de Satanás, ni del diablo, nuestro enemigo. Uno puede tener miedo y aún seguir adelante haciendo aquello, aquello mismo, a lo que le teme. Muchos años atrás, cuando sentí que Dios quería que dejara mi trabajo de tiempo completo y pasar a tiempo estudiando la palabra de Dios, porque sentía que Él me había llamado a enseñar, yo ya tenía tres hijos y no podía irme a un instituto bíblico, no podía dejarles y decir adiós. Mamá, se va al instituto bíblico. Pero sí tenía que tener preparación. Y lo único que sabía hacer era pasar tiempo estudiando y trabajar a tiempo completo y llegar a casa. Hacer todo el quehacer e ir de compras y hacer todas esas cosas no me dejaba tiempo. Así que comencé a sentir que Dios quería que dejara mi trabajo de tiempo completo donde ganaba bien y le confiara que me cuidara. Pero había un muy, muy pequeño problema. Nuestras facturas eran más que el ingreso, así que cada mes íbamos a necesitar un milagro. Me pregunto si habrá alguien viendo ahora que cada mes necesita un milagro para pagar sus facturas. Bueno, mire, fue atemorizante para mí. Y recuerdo aquel primer lunes que llegó y no tenía empleo, no trabajaba allá. Ahora recuerdo caminar por el pasillo de mi casa y sentirme con tanto temor que sentía que mis rodillas me iban a dejar caer. Y Dios habló a mi corazón y dijo, tú puedes hacer esto de dos formas, tener miedo todo el tiempo o confiar por milagros. Y decidí en ese momento que no quería vivir con temor porque, ¿sabe? Si deja que el temor siga y siga, ¿sabe lo que pasa? Hubiera terminado buscando un empleo y regresando a él. Y tenía que permanecer en esa posición de fe. Y tenía que esperar que Dios cuidara de nosotros. Pero la mayoría de mi vida, yo como que sentía en mi atmósfera, y miren, algunos realmente captarán esto, sentía algo que me atormentaba y no sabía en realidad lo que era. Pero una mañana, viéndome en el espejo, poniéndome el maquillaje, alistándome para el trabajo, fue antes de dejar el trabajo y yo le dije a Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que siento todo el tiempo? Mire, me amenazaba y no sabía lo que era. Y él habló, mi corazón, presentimientos maléficos, y no había oído eso. Ni siquiera sabía lo que era. Pero hay una escritura en Proverbios 15.15, en la versión amplificada, y dice, todos los días de los decaídos y los afligidos, son hechos malos por pensamientos ansiosos y presentimientos maléficos. Ahí está, en la Biblia. Los días miserables se hacen miserables por esperar que cosas malas pasen. Pero aquel que tiene un corazón alegre, continuamente está de fiesta, sin importar sus circunstancias. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y podemos tener, la Biblia dice, un gozo inefable y lleno de gloria, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, puede tener todo tipo de situaciones en su vida, y aún así, disfrutar. Yo siempre digo, disfruta el lugar donde está mientras llega a donde va. Y quizás hay alguien viendo cuya vida va de la forma en que quiere que marche, creyendo por algún cambio. Pero no queremos enfocarnos tanto en llegar al destino sin disfrutar la jornada. Temor a nunca cambiar, que su familia nunca podrá cambiar, sus circunstancias nunca cambiarán, que nunca tendrá suficiente dinero, que nunca se va a casar, que nunca podrá tener paz, que nunca va a disfrutar la vida. Bueno, déjeme decirle, todo está sujeto a cambios excepto Dios. Y con Dios todo es posible. Así que no tema que las cosas no cambiarán en su vida. Esté contento y satisfecho donde está sabiendo que Dios está hablando en su vida y está haciendo grandes cosas por usted. Y que del temor al cambio, hay gente que teme que las cosas nunca cambiarán, y otros temen que todo va a cambiar. El cambio viene y, bueno, les asusta. Pero ¿sabe qué? Cualquiera que no cambia, permanecerá en el polvo. Llevamos en el ministerio 45 años. Y 35 de esos años han sido el ministerio que hay ahora, excepto que fue pequeño al comienzo y parecía ser que sería pequeño para siempre. Pero gradualmente crecía. Y aún nos va muy bien. Dios bendice el ministerio a donde quiera que vamos. Y hemos tenido que hacer cambios a lo largo de todo el camino. El estilo de ropa, el estilo de música, cómo arreglamos la plataforma en las conferencias, el estudio de televisión. Siempre estamos actualizando y mejorando. Y ¿sabe qué? Cuando alguien piensa, ah, está bien, todo va bien, lo dejamos así. Y usted va en retroceso cuando hace eso. Hay que estar dispuesto a cambiar. Hay que estar dispuesto a cambiar. Hay que estar dispuesto a cambiar. Algunos dicen, es que no me gusta el cambio. Pero no es posible que nos guste todo lo que hacemos. Hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos, sabiendo que es lo mejor para nosotros. Nuestros cuerpos cambian. Y lo que al principio estaba firme. Nuestra cara era firme. El cuerpo no estaba aflojo. Los hombros no se jorobaban, pero ahora automáticamente lo hacen y tengo que ver la postura. Y yo no sé, a veces en la mañana oso mira al espejo y todo lo que estaba arriba está abajo. La gente habla de operarse aquí o subirse allá, pero algunos necesitamos ayuda en todo el cuerpo entero. Mire, comience por abajo y levante todo. Estire por aquí, amárreme un nudo en la cabeza y córtelo. Mire, todo cambia. Nuestros hijos crecen y se van de casa. Los amigos cambian. Pueden tener una amistad tan cercana, 10, 15 años, y de momento ni están en su vida para nada. Compañías quedan en quiebra. Vecindarios se deterioran. Dave y yo manejamos por el área donde vivíamos. Cuando nos conocimos. Hace 50 y pico de años y el vecindario donde vivía todavía se veía decente, pero la casa donde Dave se crió estaba toda cerrada, con tablas, triste. Uno pasa y dice, mira, recuerdo cuando esto pasó, aquello pasó. Pero no todo sigue sin cambiar. Sigue igual. Y hay que disponerse a aceptar el cambio en su vida. Y sabe, Dios le dijo a Abraham que saliera del lugar en que estaba y que fuera el lugar que él le mostraría. Pero él tenía que enfrentar un cambio que ni conocía la magnitud del cambio que encaraba. El cambio venía. Él simplemente no sabía lo que requería. Y habla de un paso de fe. Mire, él toma un paso de fe. Y Dios habla a Josué. Y está escrito en Josué capítulo 1, especialmente los primeros nueve versos. Dios dice, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, Moisés está muerto. Pues no era la gran noticia. Habían estado de luto por Moisés por 30 días. Sabían que estaba muerto. Pero había mucho más detrás de esa declaración, porque lo que Dios realmente decía es, Moisés está muerto. Y ahora te llamo a ti para que tomes su lugar. Prepárate para un gran cambio en tu vida. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás sirviendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros. ¡Suscríbete al canal!